Voy a hablar de la sexualidad. La sexualidad es la relación directa entre tu cuerpo y el presente. Es decir, la relación directa entre tu cuerpo y una cosa de té, y un mango, y un mango no te lo comes, y el sol, y el aire, y el agua. Es la relación directa entre tu cuerpo físico y otras cosas físicas. Entonces, la sexualidad... O sea, tú no puedes pretender estar siempre en la mente, analizando con conceptos y viviendo en un mundo ilusorio, y luego tener una buena sexualidad con tu pareja. Porque no se puede. Entonces, hay personas que tienen una vida sexual en general. Son sexuales. ¿Por qué son sexuales? Porque tienen esa conexión al momento presente, esa apertura del cuerpo a la experiencia. Entonces, la sexualidad en pareja, que es ese tema que tanto se habla, tanto preocupa, no es importante. La sexualidad en pareja es simplemente otro aspecto de la presencia, como es la sexualidad con el café. Pero si no eres capaz de ser sexual con el café y de disfrutar al 100% la experiencia, mucho menos vas a poder hacerlo con tu pareja. Porque la sexualidad de cuerpo a cuerpo, desnudo, es precisamente el tipo de sexualidad más difícil que hay. Porque hay muchos condicionamientos, hay muchos miedos, hay mucha moral. Entonces, si quieres tener una sexualidad plena y potente con otro cuerpo desnudo, tienes que trabajar la presencia el resto de horas de tu vida. El tener buen sexo de pareja es el resultado de la apertura de tu cuerpo al presente. Y eso solo se hace con consciencia.